De repente te da por volverte a buscar, por hablar de los dos, y salir a cenar, tal parece que yo, en que falta de mal, que no fuiste feliz, con tu otra mitad, de repente te da por volverte a ti, que en este que en verdad, sabía hacerte feliz, pero se te olvidó, que al pasar este de aquí, yo se ve igual que tú, libre para elegir, y hubo alguien, que mientras subida, 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 muy aparte, se encargaba de la línea con coraje, no, y logró conquistarme, y hubo alguien, una noche de locura interminable, no, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mente y mi ser, como tú, ya lo sabes. ¡Aca былиPIER961! ¡Detente, aca notes, pero se watch a no lograr! ¡Sí, desdiernes, por favor, Darío Gópez, Darío, querido, ¿cómo estás? Bien. Esta es una noche muy complicada, muchos cantores. Y muchos cantores buenos. Vos estás entre los cantores buenos. Como único consejo te hubiera dicho que para esta versión me hubiera gustado un poquito más mi salsa. Me hubiera gustado un poquito más, ¿viste? Porque la salsa viene bien picada. Y te llevó a trabajar así medio serenito. Trabajé con una salsa media argentina. Y tenía bueno con una pescita más tropical. Una pomeroba a la puerta. De todas maneras, amigo, nada, nos gusta escuchar a grandes cantantes. Bienvenido a la final. Se lo vamos a hacer un rato. ¡Bienvenido a la final, Darío Gómez! ¡Lo que va a ser la final de hoy! ¡Ay, por favor, alcance, me rigo a pedir! ¡Corte, chiquitito, dale, digo! ¡Lo que va a ser este final, por favor! ¡Corte, rápidamente! ¡Eso es, oriando por cantar! ¡Dale! ¡Aca, fin!